Hola que tal, hoy empezamos tutores de la felicidad recordando una promesa que se hace siempre en el altar, los que nos hemos casado la hacemos y la hacemos muy en serio, que tan en serio y que tan frágil es esta promesa, en el dolor, en la adversidad, en la tristeza, en la alegría, en las buenas, en las malas, en la salud, por todas esas cosas pasamos durante ese desafío que es el matrimonio y a esta pareja, o mejor dicho, a nuestro invitado de hoy, lo toca mucho esa promesa y lo movió bastante en las pruebas que tuvo, Marce, ¿qué tal? Hola Topo, ¿cómo estás? Marce, tan linda, tan linda tú, esa rayita súper. Bueno, y entrando en materia, pues tenemos un invitado muy especial, como dice el Topo, él se llama Óscar Gómez, es como él mismo se define, un papá orgulloso, feliz y es un caso bien bonito porque estamos muy acostumbrados a hablar de hijos, pero desde la parte de la mujer, desde esa parte femenina, hoy viene un hombre con esa parte masculina a hablar de todo ese proceso de paternidad y le damos la bienvenida a Óscar, bienvenido a nuestro programa. Hola Óscar, muchas gracias por la invitación, sí, es hablar de lo que más me llena el alma, de lo que más me proyecta y que me hace sentir absolutamente orgulloso, que es poder ser papá. Pues bueno, pero esta historia tiene pues su origen, a mí me parece delicioso que reivindiquemos la paternidad, perfecto, hoy más que nunca. Así es. Óscar, 10 años de casado, dentro de tu matrimonio, un ideal muy claro de ambos, ser papás, pero las circunstancias no iban a ser fáciles para lograr este anhelo, ese deseo profundo del corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? Sí, el sueño siempre estuvo y había que, como todo el mundo, estabilizar un poquito como la relación y el desarrollo de uno como persona y profesional. Y cuando empezamos la búsqueda, empiezan a aparecer como las circunstancias que uno no controla y que no se espera. Y nos encontramos con que inicialmente mi esposa tenía unas situaciones que eran quirúrgicamente manejables, unos miomas, y en ese proceso después descubrimos que yo también tenía una circunstancia, desde el punto de vista cromosómico, que hacía que fuera prácticamente imposible o imposible, por lo menos en lo que se conoce en la medicina, para tener hijos. Óscar, hay una cosa muy bonita que nos contabas en la pre-entrevista, y era que cuando ustedes se dieron cuenta, su esposa se dio cuenta de que no podía tener hijos, ella quiso hacer una renuncia para que tú, en medio de esas ganas de poder tener un bebé, pudieras ser libre y pudieras hacerlo. Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, es un momento bien lindo y bien intenso a la vez, porque la primera reacción que tuvo ella fue la de decir, yo no te puedo dar hijos, ve y reconstruye tu vida de alguna otra manera, como abriendo la puerta a que ella era culpable a algo. Cuando encontramos la segunda situación, que es aún más contundente, que es el caso mío, la reacción ya fue exactamente la misma, de decirle, lo tuyo puede ser de pronto manejable, lo mío es definitivamente imposible, ahora eres tú quien se debe ir a hacer su vida. Y el llegar a esa misma posición de ser como quien recibe la propuesta y quien la hace a la vez, nos lleva a entender que en realidad lo que sucede en la pareja es siempre la pareja, no es de uno o del otro, en el caso nuestro nos facilitó las cosas, porque lo pudimos interiorizar como, sí, sea de donde venga, es de los dos. Así es. ¿Se les cayó el mundo a ustedes cuando la vida les dijo, no pueden tener hijos? Se afecta mucho el sueño y sí, se aporrega el alma cuando dice uno, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esta ilusión? Pero no, está el querer salir adelante, el querer buscar soluciones, miramos las alternativas que había desde el punto de vista médico incluso, y de ahí se arma uno como de esperanza para decir, bueno, habrá otra manera de llegar a los hijos. Y nos concentramos fue en eso. Pero sí, sí afectó. Digamos que la pareja como tal, más que verse en un conflicto, se vio fortalecida en ese momento, porque había que encontrar una solución común. Y había en algún momento la posibilidad de ustedes plantearse una vida sin hijos, o eso no lo, o sea, no hubo una renuncia a lo que es la familia, la paternidad y la maternidad. En algún momento uno considera eso como una realidad, como una posibilidad, pero no, yo lo descarté inmediatamente de entrada porque, pues sí, tengo fe y que si no los iba a poder tener, pues era porque así estaba escrito, pero no quería renunciar al sueño, definitivamente no. De hecho, hay un episodio que fue muy significativo. Antes de que se ratificara pues el diagnóstico definitivo del problema de cromosomas tuyo, hubo unas vacaciones, te fuiste, empezaste a ver a tus sobrinos, viste unos niños, te acercaste a ellos. ¿No era como una especie de automatoneo yo estar ahí cerquita disfrutándolos, teniendo la mente en el corazón que tal vez nunca iba a tener los propios? Es un cruce de intensidades muy grande, sí. Ya estábamos como en el tema y ya veníamos buscando, pero no había las conclusiones todavía. Los sobrinos o las sobrinas me permitieron descargar un poquito la presión del amor porque tenía demasiado guardado y tenía a quién regalarle mucho de eso y fue difícil porque todo esto se define en Navidad, dos días antes de la Navidad. Fue una Navidad dura, fue una Navidad dura porque estaba en el proceso en que sabía el nombre de una situación cromosómica que yo pensé que me quedaban era días de vida, porque es un nombre demasiado complejo y hasta poder entender lo que es la trisomía que me la vinieron a explicar por ahí en enero, pues sí me sirvió mucho tener a la sobrina cerquita y tener a la familia cerquita, pero fue muy duro, muy difícil. Bueno, yo te hago una pregunta que va como en esa línea y es, la paternidad entonces es un sentimiento que nace en el corazón, los hijos nacen es en el corazón. Sí, sí, textual. El proceso de adopción que fue como al final pudimos nosotros realizarnos como papás es del corazón y eso es un sentimiento impresionante, no es un proceso fácil, fue muy demorado, Lorenzo se demoró casi 12 meses en llegar, a Amalia fueron más de dos años y uno los va dejando crecer en el corazón y va alimentando la esperanza y son hijos que uno de verdad los ama desde antes. Pero antes de que entremos en eso, yo quisiera como hacer un énfasis por lo que empezó Topo presentando el programa y es, conozco muchas parejas que a esto se les convierte en caos, una situación durísima, se rompen, se culpan, se autoculpan, culpan al otro, ¿cuál fue? ¿cuál fue la fortaleza de ustedes? ¿Dónde estuvo el éxito para que ustedes el uno le dijera al otro, no, permanecemos juntos y vamos para adelante con eso? En la aceptación del duelo, en la elaboración del duelo, creo yo que es donde está como la base para fortalecerse. Cuando uno entiende que es una realidad de la pareja y que es un sueño igual de la pareja tener los hijos y puede de manera conjunta salir a buscar y a mirar las opciones que hay, la pareja por el contrario se fortalece. En el caso nuestro, como usted decía, se facilita mucho en el sentido de que le pasa al uno y después al otro, entonces la conclusión es clara, es que es de los dos, es de la pareja, es una realidad de la pareja, entonces la debemos enfrentar como pareja, no da lugar a las posibles recriminaciones que pueden afectar tanto a otras personas. No, cuando uno entiende que cualquier cosa que sucede en la pareja es de los dos, las posibilidades se encuentran y se saben sobrellevar. Oscar, bueno, pasan 10 años de matrimonio, pasa todo esto, empiezan a buscar solución por acá, por in vitro, el médico, no hay posibilidades, ¿en qué momento o cómo toman la decisión vamos a adoptar? Es un momento bien lindo porque se presenta en el mismo laboratorio genética de la Universidad de Antioquia cuando el doctor Ramírez nos dice, mire, del caso de la trisomía en hombres no existe un descendiente que conozcamos en el mundo porque es una situación de la formación de la estructura del cerebro del niño donde más afecta. Entonces él después de que nos explica técnicamente la situación y nos dice la recomendación mía es que consideren muy bien hasta no someterse a los procesos in vitro porque el cromosoma va a estar. Bueno, quedaban dos opciones, la posibilidad de donantes o la posibilidad de la adopción. Yo ahí sí tengo que confesar que dije no, o es de los dos o no es de ninguno. No era tan fácil para mí aceptarlo en ese momento. Y en esos mismos 10 minutos de la conversación en la que el doctor se retira y gracias a que en la familia pues ha habido casos de adopción, hay varios, y uno sabe que es simplemente un proceso de llegada de ahí en adelante, no hay diferencia alguna a no ser que sea cuando vas donde el médico, que se tomó la decisión ahí mismo en ese mismo momento de empezar a buscar por adopción y nos concentramos en eso. Perfecto, qué rico. Bueno, y entonces toman la decisión, empiezan a hacer ese proceso y tenemos entendido de que Lorenzo no fue el primero que de pronto iba a llegar a la familia, sino que hubo una niña, pero ustedes dijeron no. ¿Qué pasó ahí? Hay una situación muy interesante, los procesos, la parte legal de la adopción es un proceso muy complejo, donde determinar que un niño está en estado de adoptabilidad pues tiene que surtir un momento. Nosotros desde un principio queríamos que fuera primero el niño y después la niña. En algún momento de esos 12 meses que hay que esperar a Lorenzo, nos llaman y nos dicen, hay una posibilidad de pronto de que se resuelva la situación de una niña, piénsenlo. A mí me pasa la inquietud y les digo, déjenme, yo lo pienso siquiera una noche. Y lo consulto con la almohada y no, 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 Lorenzo ya era parte nuestra en el corazón. Y ya le tenías nombre inclusive. Sí, 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 ya habíamos leído el directorio para encontrarle Lorenzo, el nombre. Le tenía el cuarto listo. Todo organizado. ¿Quieren saber si llegó Lorenzo? Se lo vamos a contar aquí en el Torre de la Felicidad después de unos cortos mensajes comerciales. Ya regresamos. Súper. ¡Gracias! 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 Bien, estamos con Óscar. Óscar y su esposa, como lo venimos diciendo, no podían tener hijos, una situación definitiva. Deciden entonces adoptar y en su corazón ya existe Lorenzo. Y quedamos en que llegó Lorenzo o no llegó Lorenzo. Sí, llegó Lorenzo, llegó cinco semanas, un ratón hermosísimo, a cambiarnos la vida por completo, por completo. Es un niño espectacular, con todas las situaciones de un niño, con todas las posibilidades, con las enfermadas, con todo, ha crecido por contagio como todos los niños de hoy en día. Óscar, ¿qué sintió? ¿Qué sintió usted cuando tú a Lorenzo? Ese momento, ese momento, ese momento. Mírele la cara, mírele la cara hablando a Lorenzo. No tenemos pañuelitos. Eso fue hace casi 15 años, pero traiga pañuelos. Claro. Quien ha presenciado una entrega de un niño en adopción sabe que llora hasta el más valiente, porque ese es demasiado lindo. Súper emocionante. Uno siente una responsabilidad y un susto, porque es que de ahí en adelante ese ser es lo que yo pueda aportarle y ayudarle a crecer en la vida. El compromiso. Un compromiso muy grande. Yo recé mucho y todavía lo hago para tener esa sabiduría, para acertar. Mo Salomón pidiendo sabiduría. Sí, para poder ayudarlos y apoyarlos, porque ellos viven en un mundo muy loco, con muchas posibilidades, pero igual con muchos riesgos. Entonces, ese momento asusta, pero a la vez es una emoción gigantesca. Uno poderlo cargar y decir, de aquí en adelante me puedo proyectar y puedo ayudarle a crecer como una persona de bien, es lo más lindo que hay. Y se me quiebra la voz todavía. Claro. No veo las fotos y los videos porque me daría muy duro, pero lo guardo en el corazón como el momento más importante, la entrega de los dos ha sido un momento maravilloso. Además, Lorenzo llega a un 7 de diciembre. Ay, qué bonito. Es el Día de las Belitas. Llego a esa luz, sí, es el corazón de ustedes. Sí, siempre es el especial. Oscar, hay algo que nos describes tú que junto con tu esposa hicieron un acuerdo de lo fundamental. Cuéntanos en qué se basó ese acuerdo, qué tenían que hacer, qué es bien bonito y bien importante. Es entender un poquitico desde el punto de vista práctico lo que sigue de ahí en adelante. O sea, un niño es a esa edad 100% dependiente de uno. Y la mejor manera de evitar conflictos era como repartir las expectativas, porque el momento de que se despiertan a medianoche y uno decía yo esperaba que tú te levantaras y el otro pensando lo mismo pues genera conflicto. Entonces el acuerdo consistió en poner una hora en la noche, hasta la cual uno era responsable de los niños y de esa hora en adelante el otro, frente a las condiciones normales, es decir, el tetero, la cambiada o que se le cayó la cobija, esas cosas. Como turno de celador. Y como turno, sí. Pero en un rato. Claro. Haga la ronda. Y funcionó muy bien. Además lo hicimos desde las competencias de cada cual. Yo soy más trasnochador, ella era mucho más madrugadora, entonces los niños estaban hasta la una en la mañana inicialmente y después hasta las dos cuando me corrieron el tetero porque me trataron de hacer trampa y me iban a quitar ese gran placer a mí. Entonces yo me encargaba de ellos. Cuando ya era por enfermedad, ahí sí los dos nos levantábamos. Porque la ventaja era que no necesitaba estar obligatoriamente la mamá ahí, entonces pudiéramos hacer eso. Y me permitió vivir unos momentos íntimos con mis hijos en la medianoche absolutamente espectaculares. A mí me encanta oírte hablar porque es que ese amor, y son poquitos los papás, que son los que se despiertan, que van, que ayudan, que dan un teterito. Hoy cada vez más que antes. Sí, claro, obvio que sí. Sí, 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 se van viendo. Él habló de que somos felices con ellos, ya hablo en plural. Ellos, así es, así es. ¿Cómo se animaron ustedes para arrancar ahora, después de haber adoptado a Lorenzo, tomar un impulso y estaban llenos de amor? ¿Quién llegó? El arranque, ni hubo que hacerlo para no seguir, de verdad. Por mí tendría tres o cuatro. Y a los más o menos año y medio, casi dos años de haber llegado a Lorenzo, iniciamos el proceso de adopción de la niña. Igual no era fácil, no era fácil porque hay muchas parejas esperando un primer hijo y que a uno le entregaran el segundo. No era fácil. Creo yo que por eso fue tan demorado. El proceso de Amalia dura poco más de dos años. Embarazo largo. Larguísimo. Larguísimo. Tiene dos ojos en el camino. Dos años a los embarazos. Pero valió la pena esperarla. Espera. Sí, es que es un embarazo como tal. Igual uno trata de no llenarse de ansiedad y no pintar la pieza y no comprar la ropa. Pero uno termina haciéndolo. Claro. Uno pasa por una vitrina y algo, algo tiene que. Natural. Yo escondía cosas que compraba inicialmente para que no me vieran como tan ansioso. Pero sí, tuvimos la fortuna de recibir también a Amalia. ¿De cuántos años llega Amalia? Amalia llega de ocho meses. De ocho meses. De ocho meses larguitos. Hay una diferencia ya muy grande cuando llegan tan crecidos. Nos tocó, por ejemplo, ya estaba a punto de empezar a caminar, pero no había pasado por la gateada. Entonces nos tocó gatear a todos durante un buen tiempo para que ella gateara. Para que no se perdiera. Sí, claro, todos gateábamos por la casa. Y Lorenzo como el que más, para él era un juez. Para él era un juez. Era el hermano mayor. Le regalamos una camiseta cuando llegó la niña que decía yo soy el hermano mayor. Y él se apropió de su papel de hermano mayor, entonces en la gateada él la ayudaba. Y eso nos permitió que la niña desarrollara pues cosas que ya tan grandecitas se le estaban perdiendo. Qué maravilla. Hoy se adoran como hermanos, pelean como hermanos, se tratan igual de duro a veces como hermanos. Claro. Porque son hermanos, se cuidan muchísimo. Y le permiten a uno una vida absolutamente deliciosa. Qué rico, qué bueno, bueno. Y para todas estas parejas que ahora están expectantes, que ese proceso de tener familia se vuelve como tan ansioso, tan difícil. ¿Qué recomiendas, Óscar? Y ahora sí que está complejo, por lo menos el proceso de adopción. Yo creo que hay que lograr controlar un poquito la ansiedad. No es fácil. Pero hay que creer que las cosas se van a dar, hay que tener fe en que las cosas se van a dar. Y se van a dar en el momento en el que tengan que llegar. Y se van a dar por el lado por el que se tengan que dar. En el caso nuestro yo tengo claro que mis hijos son mis hijos, son desde siempre, pero dieron una vuelta más larga. Y uno debe creer que eso es así. Hay a quienes les llega por el embarazo normal, otros hacen los procesos in vitro y todas las posibilidades que hay. Pero la ansiedad, la ansiedad hay que controlarla. Me preocupa más quienes los tienen sin quererlos o quienes no los están buscando de verdad porque quieren ser papás. Porque la presión de la familia es fuerte. Es que tienen que tener hijos. No, yo también creo que la decisión de no tenerlos es respetable. No la comparto definitivamente yo, pero respeto a quienes se proyectan de otra manera en la vida. Es construir de a poquitos, es tener fe y no, está escrito, si han de ser de uno. Oscar, ¿qué es adoptar? Es una obra de misericordia, es un regalo de Dios. ¿Qué es adoptar? Adoptar es algo que el niño hace con uno. Te adoptan a ti. Ellos te adoptan a ti y el momento es bien lindo. Las personas se equivocan cuando le dicen a uno, ay tan lindo es usted esa obra de misericordia. Y no se dan cuenta que el regalo fue para uno. Hay mucho desconocimiento. No, mira, los niños que vienen de los hogares de adopción son niños muy sociables porque los cargan muchas personas. Y los atienden, enfermeros, médicas, voluntarios, todo. Pero hay un momento después del proceso que puede ser un mes, dos meses o tres, en el que el niño puede estar cargado por alguien y siente la voz de uno y ya, voltea, te mira y te marca. Esa conexión real. Y dice, no, es que aquí estoy bien, pero no, yo quiero es estar ahí. Ahí es donde el niño lo adopta a uno. Yo lo he vivido así, lo sentí así. Es bien lindo. El proceso legal de la adopción es un regalo para uno como papá. El poder hacer la demanda frente al Estado y decirle yo puedo ser un mejor papá para ese niño. Es una posibilidad que le ha permitido a muchas familias construirse y a muchas parejas ser felices. Eso es la adopción, es querer muchísimo y luchar por esos niños y poderlos proyectar en la vida. Oscar, regálanos por favor una palabra que encierre todo ese proceso tan lindo que nos acabas de compartir, no solamente acá con nosotros sino con todas las personas que nos están viendo para poderla poner en este arbolito que es un bosque de, ¿cómo fue que dijiste ahora tan bonito? ¿Un bosque de qué? De cosa de poder. De motivación. Un bosque de motivación. Hermoso. Es un bosque de motivos. Así es, te regálanos una palabrita, Oscar. Me parece muy hermoso entender que lo que nos hace fecundos es el amor. El amor hace que la vida no solo nazca sino que se manifieste, que germine, que se proyecte. Qué rico que todos nos sintamos responsables de esos seres que vamos engendrando a nuestro lado, que van asumiendo nuestra vida como un regalo y que llegan a nuestra vida como una gran bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos no llegan de una manera biológica directa, pero hay muchos hijos que están cerca de nosotros. No solo esos que se tratan como tal, sino cuantos proyectos humanos, sociales, de personas que están a nuestro lado y que creemos que estamos haciendo con ellos grandes obras de misericordia. No, lo que estamos haciendo es recibiendo bendiciones de Dios para nuestra vida. Regalos de Dios que nos ayudan a caminar, que son nuestros motores y que sobre todo nos dicen que amar es verdad y que para eso fuimos creados. Hay que querer para poder amar. El amar es una decisión que nace del corazón, no de la razón. Y es la palabra que nos regala Óscar en este momento, querer amar. Qué delicia. Qué bonito. El programa, qué bonito, porque hay muchas personas hoy con muchas preguntas frente a eso. Qué rico que nunca renuncien a lo que Dios ya les dio, que es ese amor que nace en el corazón. Ay, agradecemos a Óscar, a su familia. Saludos especiales para Lorenzo y para Amalia también. Las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Tutores de la Felicidad. En Instagram, en Facebook, nuestra página que está en la pantalla. Está pendiente de las invitaciones que también les hacemos a través de la página para las conferencias que damos en Monticello cada mes. Maquillaje a Holguita. A Holguita, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que si se perdieron este programa o lo quieren recomendar, también lo pueden ver en YouTube, en Televid. En Televid. Tutores de la Felicidad. Y bueno, hasta un próximo programa. Ay, qué rico, querer amar a Óscar y a sus hijos, Óscar. Muchas gracias. Qué rico ese regalo. Hermoso. Estuvo muy bueno. Me encantó. Estuvo muy bueno. Gracias por ver el video.